hola estamos en un vídeo para hacer magia así es me voy a poner un cachito más atrás bueno le voy a enseñar este que es el pulgar que lo agarras te lo llevas así y hace así para esto hace así tapas la parte esta porque si vos haces así se ve ahí como baja entonces vos agarras tapas ahí tapas ahí abajo tapas y el momento que llegas acá llegas ahí pones entonces llegas así así te lo llevas así así y después así como se ve a ver no bueno no puedo poner todo pero así guala